¿Quiénes se vacunen contra el COVID-19 podrán dejar el tapabocas? La respuesta a esta pregunta es no. Aunque la eficacia de las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Moderna pueden ir del 70 al 90%, la inoculación del fármaco no implica una inmediata vuelta a la normalidad. Esto ocurre porque se genera protección a la persona vacunada, pero no se descarta que pueda seguir siendo vector de propagación del coronavirus. Michael Talg, inmunóloga de la Universidad de Stanford, dijo a The New York Times que el motivo radica en que las personas vacunadas con un fármaco en sangre aún podrían mantener un reservorio del virus en sus mucosas nasales. Aunque estén protegidos, podrían actuar de propagadores. Esto teniendo en cuenta que la mayoría de las infecciones respiratorias, incluyendo el coronavirus, la nariz es la principal vía de entrada. El virus se multiplica rápidamente allí, sacudiendo el sistema inmunológico para producir un tipo de anticuerpos, que son específicos de la mucosa, el tejido húmedo que recubre la nariz, la boca, los pulmones y el estómago. Si la misma persona se expone al virus por segunda vez, esos anticuerpos ponen freno a la infección. En el caso de las vacunas inyectadas en sangre contra el COVID-19, el sistema inmune está estimulado para reaccionar cuando el patógeno penetra en el torrente sanguíneo, otorgando suficiente protección y evitar que la persona vacunada se enferme. Algunos de esos anticuerpos circularán por la mucosa nasal y harán guardia allí, pero no está claro qué cantidad de la reserva de anticuerpos puede ser movilizada o con qué rapidez. Si la respuesta no es mucha, entonces los virus podrían florecer en la nariz y ser estornudados o exhalados para infectar a otros. Es por eso que algunas vacunas se están desarrollando para ser administradas en formato aerosol, de modo a propagarla más eficazmente por el sistema respiratorio por la inhalación. Incluso las personas asintomáticas pueden tener altas cantidades de coronavirus en su nariz. Por tanto, las mascarillas serán seguramente obligatorias hasta haber alcanzado una inmunidad grupal suficiente del orden del 70% de la población. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.